Bueno, hoy empecé mi día muy movido con un hombre que quiero muchísimo, aquí está el viejo piwi, la paola mi abogada, tía, ¿dónde estás? Aquí, acá. Vamos para el centro comercial Nuestro Bogotá, un centro que va a ser muy pero muy bonito, pero está próximo a inaugurarse el 15 de abril, abrirá sus puertas, así que yo quiero invitar a todos los empresarios para que hoy nos acompañen en este recorrido que les voy a hacer y si antojen de venir a conocerlo y por supuesto para que emprendan sus negocios y crean en sus marcas y que por más cosas que a ustedes les haya pasado el año pasado en pandemia, que se sientan derrotados con muchas cosas, le apuesten a sus marcas y crean en ustedes mismos. Aquí estamos, viejo piwi. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. ¡Claro! ¡Claro! Hoy las fotos son por el amor de mi vida ¿Cómo puedes escuchar ya? ¡Claro! ¿Cómo puedes escuchar ya? ¿Cómo puedes escuchar ya? ¿Cómo puedes escuchar ya? Ok Lo que yo... Vea, yo le quiero decir que lo quiero mucho Que deseo un feliz cumpleaños Que Dios te lo bendiga Que este año sea muy pero muy exitoso para usted Que siempre lo voy a llevar en mi corazón A ti y a toda tu familia ¡Chao! Estamos buscando a quien nos presta una bicicleta Puedo ponerme a montar bicicleta con mi primo Con la cola del zorro de aquí para arriba ¿De aquí para donde? De aquí para arriba ¡Jajaja! 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 O sea, hay que el ne sobra por ahí una bicicleta pues... ¡Jajaja! Que si yo no tengo tanta plata pues... ¿Entonces que por qué no me compro una bicicleta? Me dicen la gente Pero... ¿Para qué otra? Hay tres en la casa ¡Que jajaja! Pues también... La gente dice es que... ¡Qué río con los labios! No, eso es sí un filtro El filtro del sol para que vean Para que vean Aquí... Me mordieron ¡Jajaja! Se como destruida En esas uñas No No hay nada que yo disfrute a más que eso No hay nada que yo disfrute a más que eso Combinado Una michelada Es mucho frío No, ya ¿Te explico o no? Oh Ayuda Ayuda Mi padre siempre diría a Tappa Una historia de una persona ¿Me das amor? No Ven, dame amor Dame amor, por favor Ahora vienes a pedirme amor Dame amor, ven ¿Me das a dar amor? ¿No? Voy a llorar Dame amor, por favor, Jacobo Dame amor Dame amor Dame amor Dame amor, dame amor Dame un abrazo, dame un abrazo No, esto no, gas Dame amor Amor Te amo Te amo Eso te pasa por no dar mi amor ¿Cómo se dice? Por favor Que te ayudo ¿Qué quieres que haga? Yo te ayudo Pégate duro, 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 dale Una, dos, tres, empuente Eso, dale duro Muy bien Muy bien ¿Cómo se dice? Gracias, mamita Gracias, mamita Te amo, mamita Di Te amo, mamita Te amo, mamita Te amo, mamita